México, la estatal petróleos mexicanos Pemex dijo este lunes que perdió 352.262 millones de pesos es decir unos 18.000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2017 por la depreciación del peso y un mayor costo financiero de la deuda. El dato se compara con una utilidad de 72.658 millones de pesos unos 3.800 millones de dólares en el mismo lapso de 2016 según informó Pemex. Imagen especial. Foto, AFS, Pemex, la mayor empresa del país, reportó un aumento de 24% en ventas ante una recuperación en los precios internacionales del petróleo y la liberalización de los precios de las gasolinas en México. Las ventas de la empresa sumaron 402.477 millones de pesos unos 21.588,8 millones de dólares. Imagen especial. Foto, AFS, Pemex cuyos ingresos representan alrededor de 16% del presupuesto público, ha enfrentado en años recientes serias dificultades financieras debido al declive de su producción y a la fuerte caída de los precios del petróleo que se vivió. Desde 2015, la empresa agregó que en el cuarto trimestre, su producción promedió 1,88 millones de barriles por día, una disminución frente a los cerca de 2 millones de barriles por día del cuarto trimestre de 2016. Imagen especial. Foto, AFS, la producción de la empresa ha ido menguando desde 2004, cuando produjo 3,3 millones de barriles por día, aunque el gobierno busca detener ese declive con una vasta reforma energética que abrió El sector por primera vez al capital privado en más de 70 años para todo 2017, la empresa tuvo una pérdida neta de 333.400 millones de pesos, unos 17.883 millones de dólares. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Petróleos Mexicanos, Pemex, Economía e Ingresos Pérdidas.